¿Qué productos tienen las nietas de Juana? Yo tengo junto a mi hermana un emprendimiento de ventas de carteras de cueros, billeteras y cintos. Nuestro emprendimiento se llama Las Nietas de Juana y estamos acá en Marcos Juárez y también en Córdoba. ¿Y qué productos tienen Las Nietas de Juana? Tenemos carteras, cinturones de diferentes estilos y también billeteras. Nuestra propuesta en carteras son diseños exclusivos, diseños más jugados, algo diferente, con mucha combinación de colores y también mezcla de texturas, que es lo que se usa ahora. Todos nuestros productos son de cuero, pero también jugamos con gamusa, con pelos, con otros materiales. Son todos productos más originales y cosas diferentes. Hoy en día la cartera es un accesorio que te cambia el look, así que por ahí está bueno jugar con este tipo de cosas. ¿Dónde te pueden ubicar? Bueno, acá nos pueden encontrar en Marcos Juárez, en San Martín 601. Y bueno, si no, también estamos en Córdoba. Tenemos también un Facebook armado, donde pueden encontrar todos nuestros productos.